en este vídeo os enseñaremos cómo se puede mejorar la apariencia de las arrugas verticales cerca de la boca utilizando el arco eléctrico la técnica más fácil de aprender en las técnicas con puntos y lo que vamos a hacer vamos a aplicar los puntos entre las arrugas en manera casual al azar de esa forma y nunca vamos a formar una línea recta de esa forma entonces cuando empecéis a hacer este procedimiento podéis cubrir toda la el área cerca de las arrugas y entre las arrugas de esa forma y siempre de manera casual al azar y ahora os vamos a enseñar cómo se aplica esta técnica muy sencilla utilizando uno de los vídeos que hemos grabado antes como hemos visto esta técnica es muy sencilla pero algunos de los usuarios con experiencia prefieren en el método spray que os vamos a enseñar enseguida después de este tipo de procedimiento hay que evitar el utilizo de cualquier tipo de maquillaje y evitar la exposición solar directa y utilizar cada día después de dos semanas el procedimiento una crema solar protectora total eso es todo para este vídeo muchas gracias por su atención a 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